Muy bien, bueno. Está bien, sirve que ya te relajaste un poquito, ¿no? Sí, sí, ya. A ver, voy a compartirte. Primero te voy a mostrar un videíto para que veas a grandes rasgos cómo es la idea. Primero es la planta baja, luego la planta alta, primera opción, y después la segunda opción de la planta alta. Digo, ahorita no es para que veas más o menos en conjunto, y ahorita ya te lo enseño a detalle en un plano, ¿sale? Ok. Me dices si ves el video. Ah, ahí está, ya apareció el logotipo. Ajá. Ah, pues. Ahí está. Se va a darle una checadita a ver cómo ves la idea. Traté de ocultar la escalera. Oh, muy bien. Lo que platicamos, nada más sin hacer tanto techo por cuestiones de costo también. Ajá, no, sí, sí está bien así. Este sería el espacio para tus papás. Ajá. Hice todo sin que hubiera tantos muros para que fuera más amplio, dejé espacios más, más grandes. Puse un patio en el centro, y me acuerdo que me comentaron mucho que no querían jardines tal cual con pasto, entonces más bien me fui por una idea con macetas o detallitos ahí para darle más, más vida. Ah, muy bien. ¿Sabe? Digo, ya en la práctica ustedes pues verían qué ponen y qué no, claro. Más bien es una ambientación pues básica para que se den una idea. Ajá. Y ahorita ya se va a ver la primera opción de planta alta. Un recibidor y es similar en cuanto que traté de unificar los espacios, sala, comedor, cocina, y aproveché el patio de abajo para dar ventilación e iluminación a la planta alta también. Ok. Y si meten alguna maceta así grande pues les va a dar vista también arriba. Sí, sube la rama hasta arriba. Ajá. Y ya ahorita se va a aparecer la segunda propuesta de distribución. Me fui por el área social, que son los espacios más abiertos, y ahorita en plano te muestro cómo estarían ubicadas las recámaras y los baños. Ok. Aquí puse un, pues un pequeño estable de telos, o sea, un espacio adicional. Ajá. Que cupo ahí también. Aquí la ventaja es que tenemos doble ventanal, doble ventilación. Sí. Y la ventaja en la primer propuesta es que está una distribución más, está un poco más ordenada. Ahorita te lo voy a enseñar. Bueno, de inicio, ¿cómo se te hizo la idea? Eh, se ve bien. ¿Cuántas recámaras quedaron arriba? Arriba son tres recámaras. Es la principal con baño propio y un baño compartido. Abajo son dos recámaras, ¿verdad? Abajo son dos recámaras, la principal con su baño y otro baño compartido. Ah, muy bien. Nada más, como que la cocina a la entrada como que no, no me agradó. No sé si pudieras, ahí donde va la cocina, mover la sala para el lado de la cocina y la cocina que quede al lado de, la de esta no le hace que quede como una tira. A ver, déjame, si quieres, comparto la imagen de los planos. Ah, arriba sí quedó cocina, ¿no? Sí quedó. Arriba sí quedó cocina, ¿verdad? Sí, sí, en todos. A ver, entonces nos vamos a las opciones de arriba, ¿verdad? Abajo. Abajo. Sí, sí, ahí se ven los planos. Ajá, a ver, aquí estamos abajo. Abajo, entonces me comentas que la cocina la quitemos de aquí. Sí, y recorrerla hacia el fondo, que acá queda el ventanal. Mira, como ahí donde está el mueblecito, ahí puede quedar como una escuadrita pequeña. Aquí. Ahí, así en la esquinita. Y así que recorran. Entonces, el comedor ahí quedaría bien, el comedor, nada más la sala se recorriera al lugar de la cocina. Ajá. Y entonces aquí quedaría un ventanal. No un ventanal hasta el piso, no, si no quieres, no, nada más una ventana amplia, a media. Sí, quedaría, quedaría aquí un ventanal de piso a techo, para salir al patio, y el resto sería una ventana. Ándale, así como de lo, de, como lo del mueble, un poquito más pequeño, ahí tú vean el espacio, que quedará la ventana. Ahí, ahí, y la cocina así como, tipo escuadrita, pues. Ajá. Así. Ajá, tipo escuadra. Así mero. Muy bien. La otra que podríamos hacer. Ajá. Ajá. Es. A ver, dame un segundo. A ver si me deja, me deja rayar aquí. Es que fuera, aquí, y aquí, que fuera una escuadra así, vemos la opción de poner en alguna zona de aquí el refri. Exactamente. O en esta misma zona hay que ver, para ganar una, un ventanal más grande. Sí, exactamente así, el refri ahí, y así te daría la escuadrita. Incluso, no sé, este, a un lado del refri puede ir como el, sí, el, la tarja, lavamanos. Ajá. La tarja, con vista hacia el patio, y, o la estufa ahí, para que tenga ventilación. No sé, tú vele ahí, o la estufa aquí, el medio, la estufa, y ahí, pues, el, el fregador. Ajá. La tarja. Sí, pues, a lo mejor, eh, refri, tarja, estufa, porque igual se le puede poner una campana, y aquí cerca vamos a tener la ventana. Entonces, no creo que haya problema por la ventilación. No, no, ahí está bien la ventilación, y aparte, pues, va a tener el ventanal, la salida al patio. Ok. Sí, incluso la ventana puede ser así como, como rectangular, no sé, que no vaya muy alta, o tú vele ahí como se vea bien la imagen, ¿verdad? Sí, pues, mira, yo, yo había optado por la opción de poner la cocina al frente, sobre todo porque me había comentado tu primo, que, que querían que tuviera el ventanal, y que ahí pudieran salir tus papás, y estar así, ¿no? Entonces, yo por eso había optado por tener un ventanal grande, que tuviera una vista más amplia, este, ya sea que tus papás quieran salir, o quieran quedarse adentro, pero poder estar viendo hacia afuera. O, por ejemplo, ahorita que está lloviendo aquí en Guadalajara, pues, que tuvieran la vista. Entonces, por eso busqué tal manera de mantener un ventanal más grande. Pero si, si ustedes prefieren que quede así, puedo ver la manera de, en el espacio que tengamos, mantener un ventanal. Sobre todo, me voy a basar en el acceso de salida al patio, que tenga las dimensiones necesarias para las sillas de ruedas. Y, por lo que sobre, cocina. Sí. Pues, de todo modo, si caben las sillas ruedas, ahí por el ventanal que va a quedar, ¿no? Porque, pues, realmente sería como el refri y lo de la tarja. No sé qué tanto mida la escuadrita esa, la que te va a hacer escuadra. No, sí, sí, sí hay espacio, ¿eh? Todo eso yo lo ajusto y sí cabe. Ajá, en realidad nada más, nada más se les comentaba, pues, obviamente el ventanal y la vista se va a reducir, pues. Pero sí se puede. O la otra, si nada más se hace la cocina, así una tira, que quede como una tira, una sola línea. Y el refri que vaya a la esquina, o acá donde está el mueble, ahí puedes hacer el mueble de acá, no pegado al ventanal. El mueble de tres personas que pusiste, ahí puedes doblarle así la cocina como una escuadra, para que divida. No, pero ya tapa el comedor, ¿eh? Ya se viera mal. Sí, pues mira, mi idea de hacer algo como esto que dibujé aquí, esta forma de escuadra, es justamente para que aquí podamos aprovechar la vista lo más posible. Si tenemos el espacio suficiente, podemos poner el refri aquí en la esquina. Y sería lo mismo, refri, tarja, la estufa y una barra, podría ser. La barra es así, donde está el mueble, podría ir la barra, y abajo de la barra, pues que vayan a las cenas. Se aprovechan. Sí, se puede abrir, se aprovecha el espacio. Sí, para unas a las cenas, y ya nomás irán a las cenas, pegadas hacia arriba, lo que es una tira, y el refri en la esquina. Ajá, ¿verdad? Incluso, pues no sé, las medidas. A mí me gustaría que quedara la... bueno, eso ya después se ve lo de... Porque yo quisiera la... de estas las a las cenas que peguen al techo. Que llegaran hasta arriba. Ajá, o si no, igual pues se le pone una moldura ahí. Porque los huecos en cientos de nada sirven, ¿no? Es para que se llenen de grasa, a veces. Ah, de nomás se llenan de tierra ahí. Sí, entonces yo he visto unas cocinas aquí que van hasta el techo, y pues se limpia fácil la madera, y se ve... se ve alta pues la cocina, se ve amplia. Sí, la... digo, no dicen las mismas, pero hay unas que son muy utilizadas ahorita, que se vieran como si fuera todo un mueble. Exactamente. Ajá. Exactamente. Hay unas de melamina... ¿Cómo le llaman? Melamina... que se ve como brillosa, así como metálica, parece. Como si fuera del piso ese, ¿cómo se llama? ¿El mármol? Como si fuera de mármol. Hay unas... no sé si sea esa. El acabado se le llama alto brillo. Ah, va. Eso es el acabado que se le da. Algo así les gusta. A lo mejor va a ser esa, parece como de cerámica, se ve algo así, pues, brillosa. Sí. Refleja un poquito y es brillosa, ¿no? Sí, pero igual el precio tiene que ver, ¿verdad? Son las ideas que trae, pero... Uno que no quisiera meterle parote y todo, pero... No, pero pues igual... igual se propone todo como les guste, y ya de ahí ustedes ven. Sí, ahí se arranca, ¿verdad? Y lo demás se me hace bien, el diseño, el baño, las recámaras, se me hacen muy bien. Nada más la recámara de enfrente está bien, pero me hiciste el ventanal hasta el piso. Ajá. Y así como está en escuadra, está bonito, nada más que quedara como media ventana, o sea... Que no quedara hasta el piso. Que no quedara hasta el piso, como una bardita abajo para que... ¿Cómo te diré? Pues no usen las cortinas hasta abajo ellos, también. Para que se puedan arrimar, porque con la silla a veces, si traen cortina o queda... No sé, se la pueden llevar con la misma silla. Ajá, ok. Sí. Y entonces... Pero así el diseño de la ventana está bien, ¿eh? El diseño de la ventana está muy bonito, si en escuadra y todo. Está... Mira, bonita que está. Sí. Igual, por ejemplo, si la ventana... A ver, dame un segundo, si quieres para abrir el archivo con el que hice el video. Ajá. Para que se vea más claro. Mientras abre. Igual, ahorita siguen viendo el plano, ¿verdad? Sí, sí. Aprovechando, mira. La idea, el ingreso, un jardincito aquí en la entrada, pues para que puedan aprovechar para verlo, ¿no? Desde la ventana. Sí. Algo ahí agradable. Y esto ayuda también a la decoración de la escalera. Y al mismo tiempo, la escalera ayuda a decorar el jardín. Fíjate que incluso en el jardín, como no es muy grande, me gustaría ponerle como un pedazo de pasto sintético. Algo así, una alfombra sintética. Sí, y ahorita hay unos que se utilizan que se ven muy reales. Muy reales, sí. Sobre todo en espacios chiquitos. En espacios muy grandes es donde se ve ya un poquito más falso, pero en espacios más pequeños se ve muy bien. Y pues bueno, la recámara, el baño, también está ya pensado en espacios para sillas de ruedas. Ajá, está muy bonito. Aquí su ventana. Y el otro, el baño compartido. Aquí la idea del patio interior, pues bueno, una es darle iluminación y ventilación a la área social. Ajá. Le da, pues, más diseño, ¿no? Más estilo, se va a ver bonito. Y nos ayuda a que no tengamos puros extractores o que no estén todos oscuros los baños, ¿no? Exactamente. Todo natural, todo más. Aquí se usa mucho el extractor porque, pues, en el invierno, de hecho, los baños no tienen ventana aquí por el invierno. Sí, los climas. Porque manejan temperaturas de menos 40, menos 30, entonces no. Ni quien quiera. Sí, no, se usan ventana, entonces los extractores, pues sí, se van los motores, pues se forzan mucho y se tienen que estar cambiando y cosas así. Sí, no, y aparte, pues, es más gasto, ¿no? Sí, sí, es más gasto, entonces, sí se empañan las paredes, sí, no da, a veces no da mucho abasto del extractor, ¿verdad? Cuando uno se baña, sí, no da mucho, mucho abasto, pues. No, pues mira, ahora sí que hay que aprovechar, ¿no? O sea, aquí en Guadalajara el clima que tenemos, pues, es más amigable en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, pues, mejor ponemos unas ventanitas, ¿no? Y aparte hasta lucen. Si ponemos que la ventana tenga, por ejemplo, esta ventana principal, la intención es que fuera una ventana relativamente grande, o sea, para que entre mucha luz al baño, que tenga, pues, aquí desde el lavabo, que tenga algo de vista, si ponen macetas y así, ya es una cuestión estética, porque aquí en este jardín, pues, justamente, pues, es pura privacidad, pues, realmente nadie está aquí asomándose. Sí, sí. E incluso lo pensé por otra razón, digo, obviamente se espera que no, pero, pero si entran a utilizar el baño y por alguna razón necesitaran algún tipo de ayuda y cerraron la puerta del baño, poder meterse por esa ventana. Digo, en el supuesto también ya más... No, sí, está muy bien en el supuesto. Ya este baño compartido, este sí ya es una ventana más chiquita. Sí. Para que no estén ahí como que, pues, viéndose de lado a lado, ¿no? Sí. Sí, los dos. Y acá ya está la otra recámara junto al baño para que quede accesible. Sí. Patio y el área de servicio de lavado. Y aquí pongo espacio para lavadora, secadora, lavadero. Hasta esta línea. Ajá. La idea es que se ha cubierto, que se ha techado para proteger los equipos. Ah, muy bien. Y en esta zona se puede atender sin que se vea nada acá en el patio. Ahora que si no hay visitas o no les importa, pues, bueno, tienen todo este espacio libre. Sí. Otro detalle que también les quería comentar. Para este diseño, definí poner... Aquí no hay escalones, son rampas. Entonces, aquí al salir, esto es una rampa. Esta línea punteada representa que hay una pendiente. Ajá. Empieza aquí la pendiente y termina aquí. Y aquí ya es plano. En esta zona lo mismo. Esto es plano, tiene espacio suficiente para estar con silla de ruedas y todo si fuera necesario. Y una rampita aquí. Y aquí ya es plano. ¿Está bien? ¿Sale? Igual... Acá, en las huellas de ingreso, del nivel de la calle al ingreso a la casa, propongo 10 centímetros de altura. Un escaloncito chiquito. Pero de cualquier manera, con las huellas propongo que vayan con una ligera pendiente. Esos 10 centímetros se van a perder en la rampa. Sí. Entonces, realmente, casi ni se va a notar que tiene pendiente en las huellas, ¿no? Pero sí va a ayudar a que accesen sin problema. Tener que andar cargando la silla ni nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa fue la idea. Ya aquí en el jardín, aquí esta zona sí la tengo con un pequeño escalón. O podemos hacer todo esto con una ligera pendiente. Es una pendiente chiquita de 2%, 3%. No, pero está bien el escalón. No creo que ellos salgan ahí, porque si se pone una maceta de tomos, les va a estorbar como para la silla de ruedas. No creo que ellos salgan a ese patio. Entonces, si está mejor el escalón, por si en nada acaso llueve o algo, también tenga, no se vaya, ¿verdad? Entonces, porque si la rampa ahí, como está muy corto aquí el patio, va a robar mucho espacio como para una maceta, no sé. Pero igual, no creo que ellos salgan en ese patio. Si acaso, pues lo abriría mi papá como para cuando fuma, porque pues no deja el cigarro, ¿verdad? Entonces, puede entrar ahí con la ventana abierta y ahí puede fumar, tranquilo, ¿verdad? Para que no salga a la calle o no salga acá al otro patio de atrás. Entonces, ahí está bien. Así está bien con el escaloncito. Muy bien. Digo, de cualquier manera es un escalón chiquito, no es nada grave. Y, pues sí, esto más que nada es por estética y da funcionalidad a los baños, sobre todo. Entonces, pues no es tanto para uso continuo, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces aquí mantenemos el escalón y en las demás, pues sí, las rampas, para que no tengan como limitaciones en su propia casa, ¿no? Que puedan hacer lo que quieran. Sí. Muy bien. A ver, ¿ya abrió el archivo? Déjame. ¿Así queda bien? ¿Sí ven ya el 3D? Sí, ya está ahí el 3D. Muy bien. A ver, entonces. Ah, lo que les comentaba de la ventana. Ah, mira, así está bien, nomás que me lo hicieras como, no sé, unos cuantos centímetros, más para arribita que fuera. A lo mejor algo así. Algo así, exacto. Ándale, así. Ahí está, así. Nomás para que libre la cortina que no vaya a estar arrastrando. Bueno, exactamente, sí. Por si se arriman ellos a ver, ahí, quién anda por ahí, pues, o algo, también no se van a ir de filo y. No, no, no. Van a quebrar ahí la ventana. Hasta la calle. Sí, van a salir de ahí. Muy bien, entonces. Y fíjate que como aquí, donde están estas plantas abajo de las escaleras, también me hubiera gustado que hubiera quedado como adoquinado o algo así, y poner como una banquita ahí. ¿Verdad? Ya con el tiempo se le hace una banquita o se compra esas banquitas de jardín. Como por si se salen a sentar ahí y poner unas sillas. Ajá. ¿Verdad? Sí, pues, aquí, aquí ya sé ya que, que definieran qué les gustaría más. O sea, por ejemplo, a lo mejor se puede, digo, ya sea que es una banquita comprada o que se haga con el mismo material, digamos, que salga de aquí del muro. Una, una escuadra o algo y que estuviera recubierta con algún, alguno de los materiales que se utilizaron para la casa. Que se viera como un elemento propio de la casa. Esa es una y la otra, pues, es que lo, se haga así como está y ustedes, pues, ponen una banquita que, que les guste. Pues, también, sí, se le pone así la, la, también puede ponerse el sintético ahí y ya se le pone una banquita ahí, ¿verdad? Sí, 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 pues, realmente ahí. No es muy grande. Ajá. Pero sí, pero sí, pero sí se pueden sentar. A lo mejor, en dado caso, esto, la altura, la voy a subir a alguna altura estándar para que cuando pongan la banquita no sobresalga el asiento sobre el cristal, ¿no? Lo más idóneo. Bueno, salvo que la banquita la quisieran poner acá. También puede ir ahí y aquí unas sillas por si, o unas sillas ahí se ponen. Nada más que quedar así limpio. Así está bien, ¿verdad? Sí, así está muy bien. La otra también fuera, como, aprovechar ese hueco de las escaleras. Me gustaría ponerle como unas puertas de esas con rejita, como para alzar, digamos, como mangueras o cosas, pues, para guardar tiliches. Como el abuelito de Navidad o algo así, por el estilo. No sé si se pueda. Sí se puede. O se viera mal. O se viera mal, no sé. Mira, yo, la idea de este tipo de escaleras es por cuestión estética, que se vea algo más abierto, que se vea más amplio. Si quisieras usarlo como bodega, sí se puede. Nada más yo, yo sí te diría que hagamos una escalera más convencional, porque no tiene caso hacer este tipo de diseños. Ah, no, entonces así déjalo. Así déjalo y ya, este, te tomo, pues, ahí vemos. No, pero sí tienes razón, así está bien. Oye, si aquí se le podría poner un cancel a la escalera. ¿Cerrarla? No sé, un pasamanos o algo así. Ah, o sea, como ponerle un barandal aquí. Ajá, sí. Sí, sí, sí se puede. Sí, yo no lo metí por, para que se aprecie bien el diseño de la escalera y el espacio. Pero sí, se puede hacer. Para este tipo de escaleras, sobre todo, se utilizan de dos formas, de herrería o de cristal. Ahora sí que el que les, de lo que les guste más a ustedes. Sí, pues, ahí como va a estar así, a la calle, pues, así, pues, yo pienso que de herrería. ¿De herrería? Ajá. Ok. Sí, pues, y más que nada, ¿sabes por qué? Como cuando uno suba los muebles o algo, a lo mejor, por las maniobras y eso, el cristal. Sí. Muy bien, entonces, pues, hacer un barandal de herrería que combina con el diseño. Ajá. Ajá. Está muy bonito tu diseño, la verdad. ¿Verdad? Qué bueno era esto. Era la idea, que les guste. Sí. De hecho, aquí, lo que les comentaba de la escalera un poco cubierta. O sea, sí, no se ve, ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque la intención se ve como una sola casa. Sí. Pues, aparte, da hasta más seguridad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Propongo aquí, de todos modos, ya una reja acorde al diseño. Sí. Y ahí, ahí voy, se me alentó un poquito esto. Ah, pues, pues. Y con este diseño que pongo aquí, en la ventana de arriba, trato de replicarlo en el ingreso de la casa de arriba. Y esto nos da también un poco más de privacidad. Si se fijan, no se, a simple vista no se va a notar tanto, pues, que es otra puerta ahí arriba. Sí. Muy bien. Se ayuda a eso. Sí. Miren, de hecho, aquí, aquí está, las huellas ya tienen su pendiente. Si se fijan en el detalle. Sí. Ahí está la pendiente. Pero es mínima, no se va a notar realmente. Sí. Y entre la separación de las huellas, ¿qué va a llevar? Yo lo que, yo lo que propongo, por la misma idea de que no, no meterle tanto mantenimiento, a lo mejor poner alguna especie de, de, de gravilla o piedrita blanca, que está de muy de moda. Sí, muy bien. Y las huellas, en concreto, que queden de acuerdo a la escalera. Ajá. Podría ser. Y aquí hacemos un ligero contraste. Y, pues, si se fijan, todo es en una gama a escala de grises, pues, por decirlo así. Blancos, grises, negros. Y aquí, pues, si se pone el pasto, se ponen unas macetas, es lo que va a dar como ese contraste de vida en la casa. De vida. Sí. Es la intención. Y, a ver, ¿qué más les muestro por aquí? ¿Este recibidor está abierto de arriba? ¿O va a llevar cristal y la de esta la celosía? Esa es, es una, una propuesta. Ajá. Puede quedar cerrado también. Bien. Esto, más que nada, es por la idea de que cuando, cuando ingresaran, cualquiera de las dos opciones de planta alta, le puse ese domo. En cualquiera funciona. Si les gusta a ustedes. Si prefieren que quede tapado con una losa, también funciona igual. Aquí, más que nada, la intención es, para cuando ustedes vayan ingresando, pues, digamos, es como el recibimiento a la casa, ¿no? Que entren y que, pues, alcanza a entrar la luz y luego esos pergolados generan sombras muy interesantes en el muro, ¿no? Dependiendo del horario de día. Se ve muy padre. Pero, más que nada, es una cuestión estética. Sí, aquí sí. Ah, y pues, la luz de la luna, algo, también se ve bonito, ¿no? Sí. Está muy bonito. Pueden ver. Y, de todos modos, lo propuse que no sea tan grande, pues, por lo mismo de los costos, ¿no? Sí, ajá. Está muy bonito. Qué bueno que les gusta. Esta es la, es la segunda opción. Esa es la segunda, ¿verdad? Ajá. Aquí es la que tiene doble, doble ventana. Ajá. Pues, bueno, una para estar aquí en la sala, me imagino ahí platicando, ¿no? En las reuniones y tener aquí la luz y todo. Y si se decora bonito el patio acá abajo, pues, bueno, los tenemos más vista, ¿no? Sí. Se vería, se me hace que puede estar interesante. Y la vista aquí hacia abajo. Aquí abajo ya propongo ventanas, grandes, son ventanales, pero con fijo trabajo por seguridad. Sí, sí. En ambas. Y este patio central, en cualquiera de las dos opciones, nos ayuda exactamente igual que los baños de abajo. Nos da la ventilación y la iluminación en la recámara. Sí. Aquí tenemos el baño compartido. Ajá. Una recámara, que es la que tiene vista a la calle con su ventana. Sí. La otra recámara con vista al jardín interior, al patio interior. Sí. Y esta es la recámara principal, igual con vista acá. Y acá tiene su baño independiente, que es justamente arriba donde está el cuarto de lavado. Muy bien. Le sirve de techo, ¿verdad? Al cuarto de lavado. Sí, se aprovecha. Sobre todo, está pensado así porque, también por cuestiones estructurales. Mientras más soportes tenga, pues, es más barata la estructura en cuanto a las losas. Sí. Y, pues, bueno, una idea. Digo, por atrás no se va a notar tanto la fachada porque tenemos casas a los lados y todo, ¿no? Pero así es como se vería por atrás una escuadra con el ventanal, en el caso de que fuera esta opción. Sí. Y abajo, ¿no? Esos espacios también. Sí. Oyes, una pregunta. Y en esta como por cuarto de lavado no queda espacio, ¿verdad? La parte de arriba. Aquí lo que yo estaba pensando, de hecho esta no la agregué aún porque quería ver ustedes qué opinaban. Porque, si se fijan, tenemos ya abarcado prácticamente toda la parte de arriba. Sí. Entonces, un segundo. Una opción es que fuera en esta zona de acá. Hay que extendernos un poco. Ajá. Otra opción que hay es ver la manera de, del baño compartido, ponerlo en esta zona de acá. Se quitaría este espacio como de tele, ¿no? Ver si se puede poner aquí el baño. Y recorrerlos, recorrer los espacios o poner un área de lavado en esta zona de acá. Que quede una zona, un área de lavado que sea independiente, que tenga su puerta. Ajá. Que no tenga nada de vista. Es lo que yo estaba pensando. Sí. Ajá. Más bien, creo que quería primero era presentarles como una opción general en cuanto a las distribuciones de, de las áreas de, sociales y recámaras, porque con los planos que me mandaron, con el otro arquitecto, pues yo, yo me di cuenta que las distribuciones como que estaban medio. Apretadas, ¿verdad? Y era como muy forzado. Sí. Entonces, aquí la ventaja es que tenemos, tenemos más espacios. Sí. Como toda esta zona de acá. Más que nada, yo quisiera que me dijeran, bueno, de las dos opciones, ¿cuál es la que más les gusta? Y en base a esa opción, hay que definirla con los detalles que quieran ustedes. Igual como la parte de, la parte de abajo que ahorita ya me dijeron el asunto de, de la cocina. Ajá. ¿Sale? Entonces, pues es así que este, como el primer acercamiento. Aquí, a ver, no sé, si entráramos directo, digamos, a la sala, y este cuarto se aventara, no, pero no, no queda. ¿Cómo? Perdón. Este cuarto que está a la entrada, a un lado. ¿Este? Ese, ese mero. Aventarlo para atrás, a un costado del principal. O, ahí, a ver, no. Y que todo este cuadro de aquí fuera sala y cocina, pero nada quedaría. Y un ventanal grande aquí arriba, pero ya, el ventanal ese, ponerlo en frente, o no que sea un ventanal largo, no sé, tú como dices, o sea, como para que haya poquito más privacidad, hacerle el marco que le tienes a la ventana. Pero no, quedaría muy, muy arrinconado todo. Igual, a ver, déjame abrir, si quieres. Porque el área donde está la sala, aventar el otro cuarto. Ajá. Este primero. Y entonces, enfrente, ahí donde está el comedor, este, ahora sí quedará como la cocina. Ajá. Y le sirve de ventilación estas ventanas a la cocina que está enfrente. Entonces, recorrer el comedor, aquí ainda tienes la cocina, y la sala que sea así a lo, a lo ancho. Acá. O sea, que entres directamente a la sala. Ajá. Y incluso, pues, el baño hasta le queda bien ahí también. El baño, pues, no se movería. Este cuarto quedaría como sala. Ajá. Y nada más, eliminaríamos allá y que quedara el cuarto. Eliminaríamos la sala y que quedara el cuarto ahí en la sala. ¿Puede ser también? Puede ser. Entonces, la cocina quedaría pegada, pues, nada más la cocina se va a recorrer un poquito más. En esa dirección, nada más se recorre más pegado al muro del cuarto. De eso no hay problema. Ajá. No. ¿Verdad? De eso no hay problema. Y el detalle ahí, es que el detalle sería como para el cuarto de lavado. A no ser que aquí donde está la ventana esta se hiciera como una escalera hacia allá. ¿En cuál ventana, perdón? En la del, en ese del paticito, del, del del medio. Ey, en ese. Que quedara una ventana, una ventana, una, una escalera. Y, y hacer arriba en la sortida del cuarto de lavado, como un roof garden, pero hacia afuano. No, no, completamente el roof garden. Que quedara, vamos. El espacio de lavado. Sí. No específicamente roof garden. Ajá. ¿Verdad? Y además para ir un tejabán arriba con sus lavadoras, su lavadero y un tendedero. Incluso hasta se le puede poner ya después alrededor de la casa, no sé, pero se vería mal. Arriba en la azotea un enmayado. O la, o la mitad del mallado, nada más. Para que no se vea sea la calle y la malla. Quedara oculto como el área de lavadoras atrás. No va a llevar mucho espacio. Igual, igual, si se hiciera algo así, podríamos dividir el espacio con, con algún, algún muro. O algún elemento, y es más, incluso elementos, este, verdes también, o algo así. O sea, que no fuera necesariamente una malla. Sí. Se puede poner algún muro para que no se permita, no se, no se vea, pues, sobre todo de la fachada principal. Que es donde todo se ve. Sí, que no le quite la vista a la, a la fachada principal, exactamente. Ajá. Sí, que quedara un patiecito pequeño arriba en la azotea, digamos de, abarcando como el otro cuarto. Arriba del otro cuarto, nada más. ¿Verdad? Ajá. Quedara ahí, medio tapado, y el otro es tapado para atender, y no se ve la ropa, ni nada, hacia la calle, ni hacia los vecinos. Puede ser también. Es buena opción. Y poner la escalera ahí, que se quiere. Sí, entonces, mira, si, si se pudiera poner la escalera ahí, puede quedar así como está la casa. O sea, si se pusiera aquí la escalera, quedara la casa como, como está. Sí, así, así, no modificaría nada. Sería. No sé cuánto tenga de, el patio de medida, de, de ancho. Mide, o sea, hablando de la parte de aquí arriba, estamos en 3 metros por 1,80. Sí, pues habría que ver, sobre todo, hay que ver bien el diseño de la escalera en dado caso, como para que no, que no nos vaya a... Es que va, va a quedar muy, ahora sí, no, no quedaría como muy pesada la escalera, muy, por el espacio que tienes. Sí, ¿verdad? Lo, lo que podría pasar es que se, se reduciría, se vería como un poquito más encogido el patio. Sí. Por esa situación. Pero, igual déjame, déjame checarlo. A ver, por ejemplo, este, bueno, a ver, ¿sabes qué? Déjame mostrarte la otra opción que tengo de distribución. Ah, bueno, esta es la opción 2, ¿verdad? Ajá, esta es la opción 2, la que tiene vista atrás. Sí. ¿Sabe? Planta alta opción 2. Sí, planta alta. Mejor, mejor te muestro todo lo que hay y ahora sí en base de eso. Sí. Definimos. No, 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 no. Ah, me... Listo Si ven la otra opción ¿verdad? Si Miren aquí Tenemos una manera Podría ser más sencilla Para agregar la escalera Pero a ver Para empezar esta distribución Voy a borrar aquí algunas cosas Para que no estorben La intención de esta distribución Es lo mismo Entrar y tener la luz Por el pergolado Y aquí tenemos un poquito más de espacio Y yo pensé hacer una especie de residuos Para que no se vea Como un túnel el pasillo Y al entrar lo que vamos a ver al frente Pues se me ocurría un muro bonito Con algún recubrimiento padre A lo mejor alguna lucecita Aquí que bañara el muro Y se viera ahí la textura Sí Entonces llegando ahí Tenemos igual La recámara al frente Ajá Tenemos un baño Junto a la recámara Sí Área social La cocina Aquí aunque todo está unido Aquí aunque todo está unido Este fija Está un poquito Separado Pues sí El área social El área de servicio Que también se convierte en área social Ajá Sí Y aquí la idea Es que aquí aprovechamos más el patio Porque tenemos ventilación Y iluminación en toda el área Tanto en cocina Sí Como en comedor Y sala También todo esto nos ayuda Sí Acá Tenemos Y está exactamente igual La recámara principal Con baño Son las mismas dimensiones Acá tenemos la otra recámara Atrás Parecido a lo que me habían comentado Ándale Ajá Y Pude agregar un baño adicional Pensando en la recámara Se podría decir que cada recámara Tiene un baño Pero Estos dos baños son Son compartidos Pues para Las visitas también Entonces Aquí Lo que se me ocurre Hablando de esta distribución Alguno de los baños Podemos convertirlo En la escalera No Pues En vez del baño Podría ser el cuarto de lavado Podríamos Sí Bueno Sería Ahí en este baño Podría quedar el cuarto de lavado En este atrás En ese de atrás A ver Porque este baño Se me hace Se me hace bien Porque está alejado del comedor Y Hay veces que Por pena Tú no entras al baño Porque están comiendo O algo Entonces Sí se me hace más Como más Con más privacidad Este Este baño De hecho De hecho Esa justamente Fue la Fue la intención De Sí Del Miren yo Primeramente Hice la otra propuesta Sí Le puse propuesta Dos Porque al final La que más me gustó Fue esta Que les estoy mostrando Sí Lo Lo Me gustó más En cuanto a que Está Está más ordenada Tenemos Tenemos el área Privada Junta Salvo Esta recámara ¿No? Pero digo En un supuesto Esta recámara Puede ser incluso Una recámara Que se convirtiera De visitas ¿No? Si tuvieran que recibir Entonces Más separado Con su baño Y todo Entonces Ustedes no les afecta En su espacio Al fondo Y ellos tienen su baño Y lo mismo Pensé también Porque yo soy mucho De la idea De que Eso de los baños Junto a la sala Siento que las visitas Luego ni los utilizan ¿No? Y si los utilizan A veces es peor Ya me imagino Luego las Cosas que pueden pasar ¿No? Sí Entonces Siempre pienso En un baño En los ingresos En algún lugar Donde solamente Está cerca de ahí La gente que va llegando Y ya se van Al fondo ¿No? Al fondo Sí Entonces Yo me voy por esta idea No se los había dicho Porque quería que ustedes Las vieran Y que ustedes decidieran Lo que a ustedes les guste Y Si fuera el caso Pues bueno Podemos aprovechar Para hacer aquí El espacio Sí A mí se me hace bien Ahí Sí caben cómodamente O sea Realmente Allá la secadora Pues casi no se utiliza Por el costo del gas Y de la luz Tú sabes O sea Si es de luz Absorben mucha luz Y si es gas También El gas El gas es carísimo O sea Pues iría a la lavadora Iría al lavadero ¿Verdad? Entonces Pero Como para la ventilación Ahí Como para la ropa Secarla Yo lo haría Yo lo que haría Miren Aquí tenemos 85 Tenemos A lo mejor Dejar esta puerta De De 80 Para agarrarle Otros 5 centímetros Aquí Ajá Y En esta zona Aquí ponen La lavadora Sí Y lo que haría Sería Algo como esto Pensamos que Toda la lavadora El lavadero Ajá Pegados Te echamos Te echamos Donde está la lavadora Ajá Y nos Nos sobramos Un poquito más Por Que si el viento La lluvia ¿No? Que no se vaya a mojar Sí Y dejamos Este espacio Descubierto Para atender Muy bien Y aquí Hacemos Un pequeño escalón Para que no se vaya A meter el agua En la casa Y aquí Ponemos una coladera Con un bajante Con un pendiente También puede quedar ¿No? En medio Sí Hacemos la pendiente En la esquina Ajá Yo le diría Que a lo mejor Fuera Digamos Digo Obviamente Todo bien medido Ajá Digamos Hasta aquí Todo plano Con la lavadora Y todo Y aquí la pendiente Y la coladera Por acá Que quede Lo más alejado Digamos Del interior De la casa Que sería aquí Sí Exactamente Ajá Y ya El lavadero Podríamos Para que no esté Tan apretado Podríamos Ponerlo ya En esta zona Si caben bien Aquí Sin que estorben O sea Sin que estén Enzimados Los ponemos juntos Y si no Ponemos la lavadora Aquí Lo más alejado Del área Destechada Y el lavadero Puede estar acá Que no le pasa nada Así Ah Perfecto Ajá Sí Se me hace bien Y ahí ya queda Solucionado Mi cuarto De lavado Porque también Me gustara Pero pues ya Se viera mal Aquí como una ventana Aquí en la esquina Por si queda descubierto Aquí En la esquina Del comedor Para que tuviera Entrar más ventilación Pero Aquí En esa esquina Ahí Así como una ventana Alargada Que se puede abrir Para que tuviera Ventilación acá Para el comedor Por los calores Que hace allá Ya ves que Entonces ya tuviera Como más Más corriente de aire Así Pero fíjate que no Así está bien Porque se va a ver Fea Como cuando tengan La ropa tendida O Verdad Los trapeadores Ahí Cosas así Entonces no Así está bien Que en realidad Ese diseño Está muy bonito Te vi Tenemos casi Casi un metro ochenta Aquí en la ventana Sí Y es muy largo Sí No Sí Entonces Con esto Y con esto Eso nos ayuda Que Que el flujo Del Del viento O sea Que sea constante Pues Que se esté moviendo Entonces eso nos ayuda También a la cuestión De la ventilación Sí No, no Así está muy bien No creo que hiciera Falta Algo adicional Acá Hasta luego Arriesgoso Porque aquí Con la ventanita En la esquina No vaya a llover Y se les olvida Que está esa ventanita Sí No No, así está muy bien Así el diseño Ese Ese es el diseño Esta opción Sí Oye Oye Y aquí No queda bien Como una barrita A su llenadora No La entrada No No, así está bien No, no Aquí ya la entrada Donde el muro Ese En el muro chillón ¿Cómo se le llama? No, pero así está bien No te creas Así No, digo La ventaja Es que Sin que esté la barrita Es que al final de cuentas Se siente como un poquito Más conectado Todo Sí Y genera también Más amplitud Pues Sí, incluso No, está muy bien Incluso Va a tener comunicación La que esté cocinando Acá con la sala Y todo La platicada Y todo Este baño Sí lleva regadera ¿Verdad? Sí Todos los baños Son completos De hecho El baño Un segundo Ajá El baño De No, sí, sí Todos Todos los baños Que tienen Los proyectos El proyecto Son completos Sí Y este baño Va a llevar una ventanita Hacia la calle ¿Verdad? La fachada El baño De la fachada Este aquí Ese baño Sí lleva una ventanita Hacia la fachada ¿O no? Yo Propondría Que fuera Hacia arriba Ah Pero Digo Si quieren Que esté ahí Se puede poner Yo lo veo Más que nada Por la estética Ajá Así Ah Aquí arriba Entonces se puede hacer Hacia arriba Y pues no No pasa nada Ese es otro punto Con esta propuesta La fachada Queda intacta Queda exactamente igual No sé No se Tiene que modificar Nada Hice las dos opciones Basadas en el mismo Con la misma El mismo espacio Para que ya sepan Cómo quedaría La fachada También Sí No, sí Entonces Sí Porque a mí Se me había ocurrido Hacia la fachada Una ventanita De esas alargaditas No sé si Para el baño Para el baño En la parte de arriba Así Alargadita No Ah, sí Se ve bonita Y más o menos Le puede dar imagen Como a la Al marco Que tiene la ventana Y la puerta Y ahí quedaría Así Como a nivel Del Del marco De De la ventana De la parte de arriba Que se da unir Unos Diez centímetros Ah, man Miren Esto Sí Sí se puede hacer Digo, aquí más que nada Es este Pero que tú veas Que se vea bien la fachada Una ventanita Así como las que tienen La puerta de la entrada Así alargadita Ándale así Pero alargadita Y con su marquito Igual que las ventanas Y la puerta Y el marco café Vamos a simular una Ajá Para que se den la idea Y por eso me gustaría Alargadita Para que se viera No se viera Tan mostrota Así Así alargadita Alargadita Como la hice O alargadita Hacia abajo No No Así Hacia Hacia lo ancho Aquí está Una En el mueble Ya es como Las puertas De la entrada De abajo Que tiene Unas tiras De ventana De vidrio La puerta principal Algo 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 A ver Déjame Un segundo Se puso a cargar esto A ver Como Como cuáles Perdón Algo así Similar Pero hay unas Que van alargaditas Aquí no tenemos Una Vertical Así como Le hiciste Pero Más estirada Así como Una hoja Como un ojo De chino De chino Así pues Alagadito Más largo Como Como esto Pero más Largo Como ese Así Pero Tú vele Que no No vaya a dañar La fachada Porque se ve Muy bonita La fachada Si no Déjalo Para arriba No hay problema Ahí te lo dejo Ya tu criterio De cualquier manera Así Pues mira Yo Yo siempre Pero digo Esa es mi opinión Por eso No le cuentas Abro este archivo Para poder Jugar con el Con lo que Ustedes quieran Yo siempre Me voy Porque mientras Menos ventanas Es mejor Pero No No por Sin que falte La ventilación Y la iluminación Claro Por eso Si se fijan En el proyecto Yo me fui mucho Por las ventanas Desde adentro O sea Al interior Y todo lo manejo Por el interior Aquí si agrego Una ventana Porque al final De cuentas Ya es un elemento Decorativo Es un Puede ser digamos Un punto focal En la planta alta Pues si ustedes Van caminando Pues van a ver El elemento oscuro El elemento blanco Y bueno Este contraste ¿No? Ya Esta transparencia Y lo pienso Porque en las noches También cuando ya Prenden la luz De la recámara Se ve bonito Ese destello De luz Ese luz Que sale por la ventana Pero Así Yo lo hago Porque se ve Incluso un poquito Más A lo mejor Hasta elegante ¿No? Como un detalle Mejor si por arriba Para que quede Como También para que entre Luz natural Al baño Ajá ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ese tipo Que queda No es como Le pon Queda como Hacia arriba Yo he visto Bueno Ahí no sé Por el espacio Que tenemos Es pequeño Pero entra la luz Como hacia los lavabos ¿Verdad? Es luz natural Una tira ¿No? Una tira Que queda así Angostito de arriba Como si fue una chimenea Ajá De la pared De la pared Hacia Queda como Descubierto pues Se puede decir Se les llama Bueno Toda la La entrada De luz Natural De arriba Se le llama Luz cenital Ajá Entonces Entra Y ayuda Aparte de iluminar A bañar Ciertos Espacios Exactamente Sí así Esa es la La idea Que tienes Sí así Incluso Se usa mucho Esa luz Como los vestidores ¿Verdad? Unos que tienen Vestidor Así Entra la luz natural En el centro Y se baña todo Ajá Ajá Sí eso Lo tienen pegado Muchos Lo tienen pegado Hacia la barga Ajá Hacia la Hacia la barga Entonces Se entra así Da como A donde están Los lavamanos O da Digamos A Directamente A la regadera No queda como Fuera de la regadera Eso ¿Verdad? Sí Sí pues se puede Se puede poner En Por el área De lavabos Al final de cuentas Aquí lo que se busca Aparte de algo De iluminación Es que Que haya Ventilación Entonces Pues como El espacio No es tan grande Es el mismo No No nos afecta Realmente Si está Sobre la regadera O si lo tenemos A un lado Entonces Por cuestión Estética La podemos Acomodar Así Como me dices Por la zona De los lavabos Por ahí Sí Así que Se ve más que Entra el rayo Del sol ¿Verdad? No sé Sí Entonces sí Déjala por arriba Y ahí Ya tú le das Acomodo Como tú Ves Yo digo Por los espacios Que son reducidos Por eso Tengo ya Los espacios Sí Pero eso Es así Esa es la 1 ¿Verdad? Sí Esta es la opción 1 La opción 1 Muy bien Entonces Ya como Como el resumen Para que no se me vaya a ir nada Ajá En planta alta Nos quedamos con la opción 1 Y el baño del fondo Lo convertimos en Área de lavado Área de lavado ¿Sí quedó bien o sí? ¿Sí? Sí No se ve mal ¿Verdad? Ni nada No No Pues realmente La ventaja de este espacio Es que también está más Más Al fondo E incluso es Hasta más funcional O sea De que se recoge la ropa sucia De las recámaras Y aquí llega directo No hay que estar recorriendo Toda la casa Orilla a orilla Con el canal Con la ropa Sí Entonces Pues si yo La verdad yo también me iría Por esta opción Sí No se ve más Y la planta baja Se queda igual Nada más Cambiamos la cocina Al fondo Sí Y recorremos Comedor y sala Perdón El comedor se queda igual La sala la pasamos al frente Y al fondo la cocina Y yo veo la manera De distribuirla Para que tengamos Un buen espacio De ventanal Para poder salir Y pues tener algo De vista Y de iluminación Y ventilación Sí ¿Verdad? Así le hacemos Igual Solamente propondría Una Una Modificación Ajá Que sería lo mejor Este ventanal Hacerlo Bajarlo un poquito Más por acá Ah sí Lo hace así Vamos a subir Este un poquito Ajá Cámara Y este lo bajaría un poco Que quedaran al mismo nivel Esta y esta ventana Sí Que quedaran igual Y así de en la sala Pues tenemos más ventilación Y pues tenemos algo de vista Desde la sala En dado caso Ah claro que sí Sí así Vale Incluso hasta si lo pudieras Hacer más ancho Mejor Sí Sí o sea Ya en dado caso Esto se puede Se puede agrandar Cualquier cosa Sí Ahí tú vele ¿Verdad? Muy bien Así Poquito y un poquito Hacia abajo Para que quede la sala Digamos algo como eso Ah Exactamente así Se ve muy bonito Incluso En la parte de atrás En lo de la cocina Si lo mueves Puede quedar Una escuadra pequeña Digamos Una de la traca Y luego ¿Cómo tiré? Como una Una C al revés C al revés A ver déjame Mira a ver si me alcanzas a ver A ver Más o menos Este es el ventanal por patio Algo así No, no te lo Porque soy malo Para dibujar Este es el ventanal Que tienes Ajá Y aquí Aquí quedaría así Como una Una escuadrita pequeña Incluso ese muro Le sirve Es un muro pequeño Como para dividir Área de cocina Con comedor Pero pequeñito Mira Te voy a enfocar aquí Aquí lo de Como ese tipo De murito Ajá Y ahí va enfocado Como el refrigerador Así Nada más lo que abarca El refri Ok Ese murito Divida como el comedor Ajá Para que nos quede más ancho El El ventanal De afuera Ah ok Ya ¿Verdad? Ese Ese murito Ajá Por ejemplo Yo lo que pensaba Hacerlo en el ventanal Que hay Eh Ya sería Digamos si el ventanal Está así Ajá Y Agregar Reducirlo un poco Ajá El espesor Que tenga El El refri Sí O la O la barra De la cocina Que para regular Más o menos Dejar unos Agregar un muro De unos 70 centímetros 80 centímetros Y eso es lo que Se reduciría El ventanal Si es más o menos La idea ¿No? Sí Porque incluso El ventanal Puede seguir alargado Y luego Donde llegas A donde Topo el munito Que sea como Una sola pieza Suba Se recorta El ventanal Y sea la misma Pieza Pero Que quede Como la otra Ventana Arriba Que sea como Una sola pieza El ventanal Nada más De la parte Donde va Ahí Se va a cortar Como para la mitad Ah Ah ya Al levantar La guardita Va a quedar Como a la mitad Lo que va a abarcar La escuadra De la de esta Entonces El refri Puede ir Del lado Del comedor Sacas como Una escuadra Chiquitita También Por eso Va a quedar Así como Una C Como empotrada A la cocina Así va a quedar Como una C Ahí es donde Ahí es donde Me comentas O sea El refri Lo pongo Más cercano Al comedor Y ahí es donde Me comentas De esa Esa mocheta De ese pequeño muro Para que se cubra El refri Si no Si Que no se vea El refri ahí Digo igual Ahí más que nada Yo lo que creo Es ver Qué espacio Vamos a tener De cocina Y en base A eso Vemos Si podemos Hacer una escuadra De En un sentido En el otro sentido Para aprovechar Más el espacio Si veo Que no hay Mucho espacio Pues Hacemos la escuadra Y la barra Sigue En donde está Ahorita el ventanal Y ahí hacemos Lo que me dices La zona Donde no haya barra Pues queda el ventanal Piso a techo Que va a ser La salida Al patio Ajá Y el resto Pues con una ventana Grande Que se una Al ventanal Con la ventana Con una L Pues Sí Y ya entra Toda la claridad Y ya entra Toda la iluminación Aquí La idea Importante Que estamos De acuerdo Es que Quede la mayor Ventilación Y iluminación Posible En esa zona Sí Ahí está Ventilación Hace corriente De aire Era así Salir De calle Y de patio Entonces Era lo que yo Tuve el problema Con el otro Arquitecto Que él me alegra Me diseñó Un cuarto Sin ventanas Así Y así Dije ¿Cómo un cuarto Si se va a hacer Puerto de los castigados O qué? Como calabozo Sí Le dije Es que no puede ser eso Dije No ¿Cómo vas a hacer Un cuarto así? No Es que sí Luego la cocina Empotrada así Pero nada De ventilación En medio De los dos cuartos Como donde está El patio Este Hace cuenta Que él me hizo La cocina Y en vez De las ventanas Eran muros Pero encerrada La cocina O sea Me levantó Un muro Y una barrita Y pues pasaban Por una puertita Le dije Es que eso Está muy encerrado Le dije No es que Que pones un extractor Y que le dije Pues qué necesidad Tengo que poner El extractor Pues es que No Por ejemplo En el caso De nosotros Nosotros firmamos Pero ya que vamos A empezar A construir Ya con un monto Y todo Ahora sí es cuando Ya se firma Ya hacemos Un contrato Así es como Lo manejamos Ahorita Ahorita pues Estamos en Esto que estamos Haciendo Es anteproyecto Anteproyecto Ya ahorita Ya platicando Ya estamos Definiendo Ya la forma Final Entonces Yo lo que haría Te voy a presentar Nuevamente Ya esos ajustes Ya es algo Algo más Más simple Pues porque realmente Ya sabes Cómo va a quedar Ya nomás voy a hacer Los ajustes Para que quede funcional Y ya con eso Me lo autorizas Y ya empezamos A trabajar Ahora sí En los planos Como de Así es Así es como Cómo se hace Y más o menos No tienes Una idea A la primer planta Más o menos Un costo Ay pues mira Yo no quiero Lutos Yo quiero Normal Todo pues Yo también se lo hice Saber a él Yo quiero algo Normal La verdad No Verdad Para que no Quiero una mansión Con un poco De dinero Ahora No Yo quiero Pues algo Normalito La verdad Sí El diseño Está muy bonito La verdad Qué bueno Mira lo que te decía Está medio complicado Yo el día que fui A ver el lugar Yo lo que hice Con lo que yo Me di en el lugar Y con un plano Que me pasaste Que te hice el otro arquitecto Yo con eso Me puse a dibujar todo Con ya Medidas reales Y todo De lo que hay Entonces yo Checando eso Traté de ajustarlo Pero los espacios Que hay ahorita Existentes Realmente No son Muy funcionales No son muy funcionales Perdón A los espacios Que yo propongo Que pues Son lo Necesario Para lo que requieren Tus papás Entonces Por mucho que trate De ajustarlo La realidad Es que no se puede Hacer tanto Y Lo que más Centro yo ahí En el Como en la duda Es Porque Yo podría a lo mejor Ayudarte A ver Cuántos metros De muro son Por ejemplo Pero en este caso Por el tipo De proyecto Y por lo que Vamos a hacer Yo siento Que vamos A tener Que Que empezar Casi Desde cero Sí Porque Por ejemplo Ese lugar Siempre ha estado En una sola planta Sí Lo que pasa aquí Es que los cimientos Y la estructura Fueron diseñados Para una planta Y Y otro asunto Muchas veces Cuando son construcciones De un piso No hacen A lo mejor Cálculos estructurales O algo más especial Porque como saben Que es algo chiquito Que no va a pesar Tanto Pues ahora A experiencia Lo van haciendo Y le van metiendo Y más o menos Saben cómo sacarlo Ya cuando son Dos pisos O más Ya es donde Se recomienda Hacer un cálculo Estructural Para ya Ya checar bien Cómo va a ser Todos los cimientos Zapatos Y demás Pero sí estoy seguro Que la estructura Que tiene Ese lugar No nos va a aguantar Como debe ser Para cargar Los dos pisos Entonces pues Es donde yo entro Ahí en el En la duda Pues por eso Yo no No quiero darte Un número Porque Lo que yo te digo Ahorita Te lo voy a inventar Entonces Yo sí me iría Más del lado De que Terminamos el proyecto Y puedo ayudarte A sacar Unos Con generadores Que son datos Que tenemos Ya en un sistema Puedo ayudarte A hacer una Cuantificación Es un poco general Pero te puedo dar Un número Cercano a la realidad Ya con eso Lo ves Ya después de eso Ya se realiza Un presupuesto Ya a detalle Como el que te mandé El otro día Por Whatsapp Y ahí es donde Ahora sí Ya te digo Exactamente Qué es Cuántos metros Costos y todo Y ya sabes Exactamente Cuánto Cuánto Costaría Ajá Sí Si yo quiero Más o menos Ahora sí Que me dijeras Sabes que Te sale así Más o menos Ya la casa terminada Ole Si tú quieres Sin cocina Ahorita O sea lo que es Así O con cocina Así Poniendo Claro No va a ser parota No nada Yo entiendo Porque me hace Una prox ¿Verdad? Porque Ahora sí Como yo estoy por acá Lo van a estar Considiendo carpinteros Y nada Y esto Y yo pues Opté por esa opción De que De mandarla A ser completa Y ya que me dijeran Es tanto Y ahora Pues ahí están las llaves Ya entonces ¿Verdad? Porque si así Pues a mí me hacen El favor allá De estar al pendiente ¿No? De estar buscando Carpinteros Y que están medidos Y cosas así Que se van Pues ya mejor Algo así Completo Se puede decir Sí Pues mira Realmente Ya nosotros Podemos realizar Todo lo que tú Me digas Sí Podemos realizar Obra gris Podemos realizar La construcción Completa Con acabados Carpintería Ventana Y todo Así que ya Ven mano Sí mira Ya está lista La casa Como el proyecto Que te hice Y ya Y ya en base A eso También nosotros Nos ajustamos Al tipo De acabados Que tú quieras El tipo De madera Y todo lo que Lo que necesites Tú En tu casa Nosotros lo podemos Ajustar Sale Todo Es adaptable Sí Ah bueno No pues me parece Bien Entonces sí El El proyecto De abajo Nada más Cambia la cocina Y El de arriba El que me enseñaste El último Número uno Con el cuarto De lavado En ese baño Que vaya el cuarto De lavado Pero no Está muy bonito El diseño La verdad Qué bueno Qué bueno Que les gustó Y más que nada La fachada de afuera Y más para la colonia Donde está Y todo Sí tiene más como Se les pone más difícil A los rateros El dato barra Que está ahí Sí Sí Hay que Tratar de pensar En todos los supuestos ¿No? Sí Sí No está La verdad Sí Te felicito Está muy Muy bueno Gracias Es un poeta Es un poeta Sí No pues Te dejo Alex porque ya te di Tiempo extra de ahí Estás en tu oficina No te apures Sí Muy bien Bueno Estamos en comunicación Ahí Claro Ah bueno Bueno No pues muchas gracias Alejandro No No pues de qué Ahí seguimos ¿Sale? Claro que sí Bueno que estés bien Hasta luego Igualmente Que descansen Gracias Igualmente Gracias No hay que Hasta luego Hasta luego Bye Bye